Banco Popular presenta Cápsulas de Liderazgo SMI con Lili Lebrón Tipos de posicionamiento Y seguimos hablando de posicionamiento. Recordamos que el posicionamiento no es más que el lugar que ocupa una marca o producto en la mente del consumidor o mercado. Conozcamos ahora sus tipos. Primero, posicionamiento funcional. Como su nombre lo indica, se refiere a la función o alcance del producto partiendo de las necesidades del mercado. Por ejemplo, resolver problemas o proporcionar beneficios a los consumidores. Segundo, posicionamiento simbólico. Se refiere a la percepción, aprobación y simpatía propios del producto en cuestión. Es decir, incremento de la propia imagen, pertenencia y significado social, afilación afectiva, etc. Tercero, posicionamiento por experiencia. Se refiere a la experiencia del contacto con el producto y su impacto en el mercado. Hablamos de proporcionar estimulación sensorial, el resultado de cómo te sientes al entrar en contacto con el producto y proporcionar estimulación cognitiva, lo que aprendes y conoces al entrar en contacto con el mismo. ¿Cuál es la misión y propósito de un producto? Debe ser claramente definido en su posicionamiento. El posicionamiento de un producto deberá responder a una clara estrategia que defina los objetivos funcionales, simbólicos y de experiencia. Debe naturalmente dar respuestas a las preguntas, ¿Cómo me sirve? ¿Por qué me sirve? ¿Y cuándo me sirve? Soy Lilith Lebrón y nos vemos en una próxima cápsula de Liderazgo Smile. Banco Popular presentó Cápsulas de Liderazgo Smile con Lili Lebrón Debe naturalmente acustedes con Lulón y a la vez. ¿Cuál es lo que me sirve? ¿Cuál es lo que pattern de un producto?